¡Qué aplausos! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Todo bien? Muy bien, súper contentos de saber que la semana próxima van a estar aquí en la provincia festejando con nosotros. Por fin, por fin vamos a Mendoza. Creo que nunca habíamos visitado, así que estamos muy contentos. Uy, qué lindo. Fui con la última vez, pero de viaje de... medio desgraciado, algo así, algo así. Bueno, qué año que han tenido, ¿eh? ¿Cuántas cosas han sucedido en este último tiempo gracias a la bendita cerveza que llegó ese verano para alegrarnos muchísimo a este público que no paramos de bailarlo? Pero también a ustedes les trajo tantas alegrías esta canción. Sí, gracias a su ex. Ay, sí. Porque viste que arranca con una frase. Mi amigo está triste, le escribió una canción a la ex. ¿Viste? No sé, no sé. ¿Cómo lo digo? Claro, porque viste, medio que en joda se lo dice, pero mirá donde terminó la historia de Desamor del Amigo. Sirvió, sirvió, sirvió la ruptura ahí de corazón, ¿no? Pero pará, todo esto basada en hechos reales o era una joda que hacían ustedes dos? Queremos saber la pota de la historia detrás del tema. Está como ahí medio basada en hechos reales, pero bueno, obviamente es como mitad y mitad, mitad. La ex que pida los derechos legales ahora va a aparecer la ex que va a decir, mirá, necesito cobrar un porcentaje de las regarías. Bueno, chicos, ¿y qué papel fundamental que cumplen las redes sociales, no, a la hora de difundir una canción? ¿Ustedes son súper virales en TikTok? Sí, sí, bueno, esta modalidad, sí, tipo de trabajo que hemos adaptado nosotros de mostrar las canciones en TikTok y, bueno, en todas las redes sociales, empezó un poco con esto de la pandemia. Nico empezó a meterla ahí por TikTok, a subir un par de videos y vio, bueno, con Hagámoslo, pero bien argentinos, pues el primero se hizo súper viral. Y ahí encontramos como un lugar donde mostrar nuestra música y por ahí de que la gente participe también de eso, de ver si le gusta, o sea, qué es lo que le gusta, qué no. Y también, bueno, TikTok se volvió una plataforma muy fuerte en la pandemia respecto a la música y, nada, a partir de eso empezamos a utilizarlo como una herramienta para mostrarnos nuestro trabajo porque veíamos que era, que antes no teníamos tanto alcance como ahora y, bueno, TikTok nos permitió eso, llegar a muchísima gente con tan solo un video. Porque lo cierto es que hoy por hoy está el boom de migrantes, pero ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo, muchos años, de remarla, de cambiar de formación, diferentes cantantes, voces femeninas que también pasaron por la banda y finalmente, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, se dio esto que estaban esperando. Sí, con Facu quedamos hace, no mucho, tres años era, quedamos solos. Cada uno fue tomando su camino, no hubo pelea ni nada por medio, sino que cada uno se cansó, por ahí la banda no funcionaba como todos esperaban y cuando quedamos solos dijimos, bueno, vamos a poner las pilas y vamos a buscar el rumbo que por ahí queríamos darle. Empezamos a probar, obviamente, como todo, tuvimos un par de errores, por ahí al principio no funcionaba, pero bueno, encontramos como la vuelta ahí en TikTok y a partir de ahí cambiaron las cosas para nosotros. Un ejemplo de perseverancia y a partir de ahí no solo fue el boom de la cerveza, sino que también poder incorporar a grandes artistas a sus canciones, gente que se quiso sumar para sus temas, el caso de Ruggero, los chicos de Mía, también Rombay, Oscu, todos los que quisieron participar en este remix de la cerveza, qué bonito tener la posibilidad de empezar a acodearse, participar, compartir escenario con figuras tan importantes, ¿no? Y las que se vienen. ¡Y las que se vienen! Claro, haces chimpos que van a venir. ¿Podemos adelantar algo? Sí, fíjate vos, no sé, hacete cargo vos. Pero vos lo tiraste. ¡Wow! Le lavo las manos. Sí, bueno. A ver, el que tiró la piedra, que no esconda las manos, ya mismo queremos en exclusiva el adelanto del próximo tema de migrantes. ¿Con qué colaboración? Bueno, ahora el próximo sale en mañana. Sí, mañana, algún día. Sale, este es un tema con un amigo que hicimos con Iván Fit. Tenemos hace un año la canción. Sí, tenemos hace un año la canción. Y más adelante puedo adelantar que se viene el remix de una canción que ya sacamos con un par de artistas conocidos. Ah, bueno. Pero con qué, con qué, larguen, larguen. No le contamos a nadie. Cantantes mujeres, son chicos de Argentina, de otro país. Son todos chicos, bien. Pero ahora son todos chicos, pero creo que tenemos que, estamos en búsqueda de una voz femenina también para meter al tren. Acá tenés en una, mirá. Acá hay una de verde. A ver, que tono un poquito, que tono un poquito. A ver, si en una de esas entra. En una de esas, mirá, no, es que está muy bien. La voz femenina en la cumbia, te digo, queda muy lindo. Bueno, Mel Lescano de Agapornis, así me tomo una cerveza, Rimmis, le aportó esa dulzura, esa sensualidad que quedó fantástica. Bueno, ya con estas nuevas canciones, con nueva música, te digo, nuevo tema que van a estar estrenando acá en Mendoza la semana que viene en Radio Week. Me imagino que crece la ansiedad por salir a los escenarios, por encontrarse con su público, por empezar a recorrer el país. Y ahora que se está librando cada vez un poquito más todo en cuanto a las restricciones, imagino ya están generando una agenda, empezando a planear esos viajes para compartir música con todo su público. Sí, sí, tal cual. Bueno, el viernes ya empezamos con los shows. Tenemos un show en Lincoln, que es acá en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ya la otra semana nos vamos para Mendoza y creo que ya hay varias propuestas y varios shows cerrados, así que... ¡Ey, qué bien! Y acá, vamos, ya desde el viernes arrancamos con los shows y estamos muy contentos por eso, porque es lo que más se extraña de todo esto, de la pandemia y demás. Realmente extrañamos mucho estar ahí con la gente, cantar, bailar. Y además ustedes han hecho resurgir un género que quizás ya estaba un poquito olvidado, ¿no? Año 2015, 2016, la cumbia pop era el boom. Quizás en los últimos años fue variando un poquito, los géneros urbanos como el trap fueron ganando más presencia, pero ustedes dijeron, no, la cumbia pop sigue estando vigente y la vamos a seguir haciendo sonar. Tal cual, nunca mejor dicho, porque bueno, fue una lucha que tuvimos que cuando quedamos... Cuando en el mejor momento de la banda, claro, todo funcionaba bien y como toda la gente escuchaba cumbia, en algún momento se dejó de escuchar, porque como todo, todo tiene su momento, el trap y reggaetón hicieron de lo suyo y también hoy día el reggaetón le abrió muchas puertas a la música argentina, así que hay muchos artistas que están a nivel mundial muy bien parados. También eso nos beneficia a nosotros como género pop, en realidad. Y también fue una cuestión de una mano le da a la otra en cuanto a géneros, porque ahora tenemos colaboraciones con varios artistas de otros géneros y eso también nos suma mucho a nosotros. Tal cual, como que ya se van juntando los géneros, dejan de haber esas brechas entre lo que es el reggaetón y la cumbia, que en un momento eran como perro y gato, como agua de aceite, y hoy por hoy se van juntando y eso está buenísimo que suceda. Chicos, su música nos encanta, transmite muchísima alegría, nos hace bailar, nos hace divertirnos, así que gracias por estas creaciones tan bonitas y aquí los vamos a estar esperando en Mendoza en Radio Week la semana que viene. Yo por desafío de mis compañeros voy a tener que animarme a cantar un tema completo. Por favor, me voy a tener que animar, así que desde ya me voy preparando. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene. Eso gigante, nos vemos la semana que viene, que estén muy, pero muy bien.